Y un bebé de cuatro meses ingresó sin vida al Hospital General de Gómez Palacio y vamos ahora con Juan Carlos Lozano, hasta Durango, con la información completa. Ah, no estás aquí, Juan Carlos, no sabía que nos estabas visitando aquí en Torreón. ¿Cómo estás? Adelante con la información. ¿Cómo estás, Mauricio? Te saludo con mucho gusto, así es. Pero a final del día sí ocurre en el estado de Durango, desafortunadamente, tú lo sabes, este tipo de noticias que se han vuelto comunes, no solamente en la comarca Launera, sino también en la capital y en municipios como lo es Santiago Papasquiaro, pues desafortunadamente se presenta esta muerte de un menor de cuatro meses de edad. Fue reportado sin vida luego de recibir atención médica en un hospital de Gómez Palacio. Los hechos ocurrieron cerca de las 2.45 de la tarde de este lunes 12 de septiembre, cuando en la sala de radio se reportó desde el Hospital General de Gómez Palacio la muerte de Edwin, de cuatro meses de nacido, proveniente de la colonia Hortencias, de esta misma ciudad. El médico encargado de su atención reportó los siguientes daños físicos. Se trató de traumatismo cronencefálico severo, así como hemorragia, además de diversas fracturas, desnutrición severa y síndrome del niño maltratado. Según el reporte de lo que se pudo recabar por parte de la madre y después de la necropsia de ley, el pasado 8 de septiembre este menor ingresó, fue llevado por la madre luego de que se percató de que su hijo presentaba problemas para respirar, por lo que de inmediato lo trasladó a este hospital general. Platicamos con Francisco Ángeles Zapata, quien es el vicefiscal en la región lagunera, habló de esta situación y ya tiene identificados a los posibles responsables. Escuchemos la declaración. El día 8 de septiembre del presente año nos fue reportado a través del 911 sobre el ingreso de un bebé de nombre Edwin de cuatro meses de edad, el ingreso al Hospital General de Gómez Palacio, en donde referían que presentaba diversas lesiones al exterior de su superficie corporal. Derivado de ello, bueno, realizamos las primeras indagatorias, llevando una línea de investigación muy concreta. Lamentablemente, el día de ayer nos fue reportado nuevamente por parte del hospital que lamentablemente el bebé había fallecido. De acuerdo a esta información, bueno, ya se hicieron las dictámenes periciales correspondientes, principalmente el estudio de necropsia, en donde pudimos determinar la causa de muerte, la cual vino de un edema cerebral derivado de un traumatismo cráneoencefálico severo que presentaba la víctima. En ese sentido, bueno, la clasificación jurídica del delito es un delito de carácter doloso. Bueno, ya agrava la situación de los posibles responsables, que por obvias razones omito los nombres y la información referente a la línea de investigación que tenemos en concreto. Pero están ubicados, ¿saben quiénes son? Sí, tenemos la identificación ya de los probables responsables de este delito. Falta determinar y ajustar algunas cuestiones que dependen de entrevistas y información ajena, ahora sí que al entorno familiar. Bien, así es como explica esta situación. Y dentro de los próximos días, una vez que se integre y avance la investigación, se podrá dar a conocer a los responsables, pero ya los tiene identificados. Mauricio. Sí, correcto. Una lamentable noticia, Juan Carlos. Lo comentábamos fuera del aire, Ruth, de un servidor. La maldad que debe haber dentro de un ser humano como para darle muerte a un recién nacido de cuatro meses a golpes. Ojalá se puedan esclarecer las causas y la investigación llegue hasta las últimas consecuencias y estaremos al tanto de ella. Muchas gracias, Juan Carlos, por la información. Gracias. Buenas tardes. Gracias.